La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha regresado a su infancia participando en la celebración del 50 aniversario del CEIP Europa José Ramos Santander, donde estudió. Una conmemoración que ha culminado con una multitudinaria jornada de puertas abiertas tras una amplia programación de actividades que ha contado con la participación de familias y alumnos. Es un colegio que hace 50 años apostó por un sistema educativo, por un modelo educativo innovador, un modelo en el que se cultivaban los valores como el respeto, la innovación, la solidaridad, la empatía, el trabajar en equipo y que hoy en día sigue fomentando esos valores. Así que desde el ayuntamiento, como alcaldesa y como antiguo alumna del Colegio Europa, lo que quiero es agradecer a toda la comunidad educativa que aquí se generó, a todos los directores, a los porteros, a don José, a los profesores, a las profesoras, que hoy siguen desarrollando esa labor tan maravillosa, haciendo que niños y niñas crezcan en este entorno, que sean personas, buenas personas y que sean grandes profesionales en el futuro. Por su parte, el delegado territorial de desarrollo educativo y formación profesional, Francisco Alonso, ha señalado que se trata de uno de los centros más emblemáticos de Almería Capital. Un centro que ha destacado, como bien decía la alcaldesa, por ser innovador en las metodologías que se implantaron hace años y también por la cantidad de generaciones de estudiantes y de alumnos y de grandes personas dentro del sector de los profesores, del ámbito de los profesores. El director del Colegio, Miguel Ángel Cabo, ha subrayado que esta celebración es un auténtico privilegio y un honor, porque es un centro que transmite unos valores muy sólidos. Es un privilegio y un honor celebrar los 50 años de este centro. Un centro que, aunque esté mal que yo lo diga, no es cualquier centro. Es un centro que transmite, como bien han indicado ellos, unos valores muy sólidos, que ha dado la educación a miles y miles de alumnos y que han conseguido que alcancen metas muy grandes. Para mí es un día festivo, llevamos ya trabajando en este evento muchos meses. Es una alegría enorme reencontrarse con todas las personas, desde las limpiadoras, conserjes, cocineras, todas las familias que han pasado por este centro. Es una fiesta, estamos desbordados de emociones. Acompañada por el concejal de Cultura y Educación, Diego Cruz, la alcaldesa ha recorrido las instalaciones del centro, donde ha conocido la labor del AMPA y la exposición de obras de arte que los alumnos han preparado con motivo del 50 aniversario. De este modo, el CEIP Europa, José Ramos Santander, ha puesto la guinda a una agenda que arrancó a finales del mes de abril con una carrera solidaria y ha culminado con talleres muy diversos. Por último, el centro ha querido también rendir homenaje a los ex directores que han estado al frente de estas cinco décadas de servicio, así como a los hijos de José Ramos, quien fuera portero del colegio, por la labor tan importante que desarrolló su padre durante muchos años.